Por serte fiel, por entregarte mi alma en tu libertad Tráeme tener lo suficiente por tu desprez Por aguantar todo el horror que te hiciste soportar Yo soy esta ventaja, la que dice que pueda matar Puedes seguir, voy a sobrevivir y me volveré a levantar No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser la que llora y te espera sentada en el top No quiero dos encernerla pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza de juego que nunca ganará No quiero dos encernerla No voy a ser esa pieza de mi alma en tu libertad Dando por eso que yo era para ti Ya sé lo que eres, ir al infierno en donde tú estás ¿Dónde serás el rey de los que no saben llorar? Y soy yo, nadie más, la que dice que puede aguantar Puedes seguir, voy a sobrevivir y me volveré a levantar No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser la que llora y te espera sentado en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza de juego que nunca ganará No quiero más de lo mismo creyendo que vas a reaccionar No voy a ser la que llora y te espera sentado en el sofá No quiero noches en vela pensando que vas a regresar No voy a ser esa pieza de juego que nunca ganará No voy a ser la que llora y te espera sentado en el sofá No voy a ser la que llora y te espera sentado en el sofá Gracias.